El Comité Estatal para la Seguridad en la Salud informó la detección de 48 casos nuevos de COVID-19 en San Luis Potosí para un total de 181,318. De nueva cuenta, no se presentó ninguna defunción por esta misma enfermedad. Los casos identificados se concentraron en la jurisdicción número 1 con 46 en la capital potosina. En la zona 2 no se registró caso alguno del virus, pero sí uno, en Villa de Reyes de la región 3. En la 4 no se detectó contagio alguno de la enfermedad. En la jurisdicción 5 sí se presentó uno en el municipio de Ciudad Valles. En la zona 6 y 7 no se ubicó un solo caso de COVID-19. Se trata de 21 mujeres y 27 hombres de entre 5 y 76 años de edad, quienes presentaron síntomas entre el 19 de marzo y el 5 de abril. De estas personas, solo 6 contaban con un esquema completo de vacunación. El resto no estaba vacunado. En ese sentido, se informó que el número de personas hospitalizadas es de 8, 3 de ellas en situación estable, 3 en condición grave y 2 personas intubadas, 4 son positivas a COVID-19 y 4 negativas. En resumen, se han estudiado a 512.916 potosinas y potosinos que han sido identificados como posibles casos de COVID-19, de las cuales se han descartado a 327.678, mientras que 3.920 personas permanecen en investigación. Con edición de Hernán Reyes, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.